Las revistas Mundo Tuerca y Mundo Track son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en Wong, en Metro, los grifos Primax, Repsol, librerías Crisol, los principales kioscos y en el interior del país. Mundo Tuerca y Mundo Track, kilómetros adelante en información. Estamos en la pérbola del yoke con Luis Mariategui, gerente general de KIA, para que nos comente qué hay este fin de semana. Hola amigos de Mundo Tuerca, muy contentos, gracias por la entrevista. Sí, felices porque estamos en el gran evento comercial, hemos hecho una continuación del evento del año pasado. Y bueno, estamos acá en la pérgola del yoke y plaza, justo en la entrada de los cines. Hemos tomado casi 2.000 metros cuadrados, 40 autos en exhibición y estamos con una serie de promociones espectaculares. Bueno, aquí veo que están todos los modelos y también lanzamientos. Sí, efectivamente. Estamos lanzando ahora las tomas de apoyo, lo verán. Estamos lanzando el nuevo Soul al mercado peruano, que la verdad que es el totalmente renovado Soul, muy equipado. Ahora ya con Panoramic Sunroof, con cámara de video, con un techo diferente de color, muy versátil, tipo mini. Así que los invito a que conozcan el nuevo Soul aquí, muy agresivo el lanzamiento. Luego, la versión nueva de la Sportage 2014, que no la he mencionado a ningún periodista, te la estaba dando en primicia a Mundo Tuerca. Donde la estamos lanzando en este evento aquí, luego habrá una nota de prensa la próxima semana. Con un equipamiento top también, a un precio de $29.90, imagínate, mucho más económico que el competidor. Y luego, una versión de Coupe nueva, que también lanzamos acá en el evento, que va a arrancar, imagínense, el Kia Coupé, que ya es muy conocido, en $19.990, es decir, un autodeportivo con motor 2 litros, equipado completamente para el público joven en menos de $20.000. ¿Y cuáles son las facilidades que están dando? Bueno, lo que hemos hecho es entrar con nuestro partner de negocio, que es Santander Consumer. Estamos dando un crédito espectacular hasta 72 meses, imagínate, o sea, hasta 6 años para financiarlo. Estamos dando una serie de beneficios desde el punto de vista crediticio, con cuotas iniciales especiales, con cuotas dobles. Hay mucha flexibilidad de crédito. Estamos regalando el SOAT por 5 o 6 años, dependiendo del crédito que lo tomes. Y a los 50 primeros clientes les están entregando un auto Bluetooth de Fórmula 1, que promociona Santander de la marca Ferrari, que ellos son los auspiciadores de la marca Ferrari en el mundo. Así que estamos muy contentos y hay unos precios brutales. Ejemplo, el Cerato que pueden ver acá atrás en la toma de apoyo, está en $18.990. En el evento tiene $3.000 de descuento, está en $15.990 un Cerato. O sea, imagínense, amigos de Mundo Tuerca, a precio de Río, el Cerato, en promoción aquí en el evento. Así que, amigos de Mundo Tuerca, los invito a que vengan a la pérgola del Jockey Plaza. Vamos a estar viernes, sábado y domingo con todos los modelos. Pueden probarlos inclusive y pueden atenderse y aprobar su crédito inmediatamente. Sí, estamos viendo también la cantidad de público que está acercando y justo recién lo han abierto. Mira, son exactamente las 5 de la tarde. Ya tenemos 700 personas de afluencia a esta hora, imagínate. Ha sido muy fuerte la afluencia que tenemos y ya tenemos 70 operaciones cerradas en solamente 6 horas de gestión. Así que estamos muy contentos, ¿no? ¿Qué otras novedades nos tiene? Bueno, este año nos está yendo muy bien. En el mes de enero la marca Kia logró el primer lugar en venta de vehículos ligeros de todo el mercado peruano. A pesar que el mercado peruano tuvo una contracción que era normal, una caída del 7% en el mes de enero. Kia creció en 8% en el mercado peruano y nos está yendo muy bien, así que estamos muy contentos. Nuevamente, entonces, recalcar al público que venga acá a la Pérbola del Jockey. Sí, por favor, amigos de Mundo Tuerca, amigos clientes, vengan a la Pérbola del Jockey Plaza. No se van a arrepentir. Tienen estacionamiento, autos en exhibición, créditos aprobados, juegos para los niños. Tienen todo y además premios, que es lo importante a todos los que compren. Así que hasta este domingo estamos acá en la Pérbola del Jockey Plaza. Y si no tienen tiempo de acudir al evento, pueden ir a cualquier oficina, que también estamos con promociones también con ellos. Gracias, amigos de Mundo Tuerca. Los esperamos. Las revistas Mundo Tuerca y Mundo Track son la mejor guía de información sobre el sector automotriz, deporte y mucho más. Encuéntrala todos los meses en Wong, en Metro, los grifos Primax, Repsol, librerías Crisol, los principales teocos y en el interior del país. Mundo Tuerca y Mundo Track, kilómetros adelante en información. Mundo Tuerca